Solo la vi bailando y me atrapó el corazón Con cada movimiento ella me da más calor El short bien apretado dándole de lado a lado Ese sabor que tiene no se encuentra en otro lado Lo movió, lo movió, lo movió Duro hasta abajo, lo sudó, lo sudó, lo sudó Me tiene temblando Lo movió, lo movió, lo movió Duro hasta abajo, lo sudó, lo sudó, lo sudó Me tiene temblando Que un mujerón, por Dios, todos la están mirando Es una en un millón Me tiene enamorado No, 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 no